¡One Punch! Me huele que después de publicar tantos episodios también va a haber una pausa algo larga, pero ya estaremos viendo qué es lo que sucede mientras tanto observemos el capítulo ya que se nos revela lo que ocurrió con Metal Bat, además de información relevante sobre Blue y sus futuros objetivos. Pero ya iremos platicando de todo lo que se revela en este episodio ya que sí estuvo muy interesante. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya se nos había confirmado en el episodio anterior, comenzamos el episodio con un Metal Bat capturado, amarrado en cadenas, obviamente teniendo el conocimiento de su enorme fuerza. Mientras tanto, Metal Bat recrimina la situación en la que está, diciendo que no es posible que solo transformen a alguien en Cyborg contra su voluntad. Y que muy probablemente a los que enfrentó anteriormente, que de igual manera eran Cyborgs, los obligaron a hacerlo, dándose cuenta de lo que realmente está ocurriendo dentro de los neohéroes. Y diciéndoles que realmente ellos son los chicos malos. Para después observar cómo los Cyborgs líderes o aquellos que derrotaron a Metal Bat llegan para supervisar la cirugía, justo como se nos había dejado en el capítulo anterior. Mientras tanto, estos Cyborgs se burlan un poco de Metal Bat diciendo que por qué aún sigue peleando y si no fue suficiente para él que lo derrotaran la primera vez. A lo que Metal Bat dice que él no peleó realmente. Y aquí viene básicamente la justificación por la cual él fue derrotado. Mencionando que el Bat que la organización de los neohéroes le dio era inútil. Ya que recordemos que el que tenía en la asociación de héroes era construido por el mismísimo Metal Knight y se mencionaba que supuestamente era irrompible. Era algo parecido al escudo del Capitán América. Pero al parecer en los neohéroes le dieron uno que podía romperse. Y obviamente esto disminuye en gran medida su capacidad de combate. Y ahora sí regresamos a la primera pelea de Metal Bat para que se nos muestre cómo fue el desarrollo de la misma. Ya que él comienza el ataque contra los androides pero uno de ellos decide enfrentarlo en un mano a mano. Comenzando el combate y observando cómo el Cyborg es capaz de resistir uno de los batazos de Metal Bat. Obviamente reconociendo que es un Cyborg y tiene bastante dureza en su cuerpo por lo cual puede bloquear sin tanto problema ataques simples. Es en ese momento en el que Metal Bat se determina a seguir atacando una y otra vez. Ya que en algún momento debido a su fuerza el Cyborg podría caer. Incluso su mismo compañero le menciona que si sigue recibiendo esos impactos sumados con la fuerza de Metal Bat. No durará mucho tiempo ya que la fuerza de los Clases S es bastante superior a la de un humano promedio. Es en ese momento donde el Cyborg se determina a sacar un poderoso ataque para así derribar de una vez por todas a Metal Bat. Mencionando que después de incapacitarlo con este ataque rápidamente atacará su corazón para que él no pueda continuar moviéndose. Pero cuando estaba determinado a atacar observamos cómo recibe un batazo de lleno en la cabeza por parte de Metal Bat. Y es en ese momento donde su bat se dobla. Así es reluciendo de esta manera la poca resistencia que tenía esta arma. Y continuando con la situación es atacado por la espalda por el otro Cyborg que simplemente estaba esperando el momento adecuado. Y bueno de esta manera es como Metal Bat fue derribado. En primera instancia obviamente si a Metal Bat le quitan su bat. Pues es muy complicado que pueda mantener una pelea ya que su estilo de combate se basa demasiado en esta arma. Por lo que al desactivarle su bat la verdad es que si era bastante difícil para él continuar. Además de obviamente también usar un golpe por la espalda y drogándolo. Ya que sabemos que la resistencia de Metal Bat es muy elevada. Por eso se me hacía raro su derrota. Y supuse que los Cyborgs eran demasiado poderosos o por otro lado también le habían hecho trampa. Y al parecer la trampa fue lo indicado. De igual forma para los fans de Metal Bat que les encantan sus batallas. Bueno aquí está la justificación de cómo es que pudieron derrotarlo. A pesar de esas condiciones y estar encadenado en este momento. Metal Bat dice que la batalla aún no ha terminado y que simplemente tomó una siesta en medio de la misma. Lo cual es básicamente cierto pero vamos a ver cómo es que Metal Bat puede continuar con esta batalla. Pero bueno los Cyborgs comienzan a llevárselo a su cirugía para convertirlo también en un Cyborg. Y que básicamente los obedezca. También menciona que la droga que le dieron a Metal Bat es efectiva contra animales grandes. Por lo cual es muy sorprendente la resistencia de Metal Bat y que incluso con toda esa droga pueda caminar. Reconociendo el poder del héroe clase S. Pero mientras lo llevaban a su cirugía observamos como Blue entra en la misma habitación. Mencionando que la razón por la que se encontraba en el lugar era para reparar sus lentes. Debido a que habían sido dañados en una batalla anterior. Preguntando qué es lo que estaban haciendo. Pero obviamente los Cyborgs no tenían una justificación y no quisieron revelar sus verdaderos objetivos. Algo que vemos que claramente Blue no estaba de acuerdo. Nuevamente demostrando que Blue a pesar de que en los neo-héroes hay claramente corrupción. O alguien que está tratando de manipularlos. Él parece ser una buena persona y con objetivos puros. Otro punto interesante aquí es que se menciona acerca de los lentes de Blue. Pero también en sus ojos vemos una especie de gráficos o algo por el estilo. Lo que nos hace preguntarnos si realmente Blue será un cyborg también. Por ahora no sabemos su verdadero origen ya que él se autoproclama el hijo de Blast. Pero obviamente no está Blast ahí para decir qué fue lo que pasó realmente. Porque hay muchas teorías de que Blue podría ser realmente un clon de Blast. Y esta sea la razón por la cual se proclama su hijo. Aunque como ya lo he mencionado aún no hay nada dicho. Pero bueno pasamos con otro evento realmente importante. Ya que se nos presenta al verdadero líder y fundador de los neo-héroes. El cual es llamado Mr. Fuzzy. Así es un nombre medio raro. Pero vemos que al parecer él se alió con Blue para formar esta organización. Ya que hasta el momento se nos había mencionado que Blue era el verdadero fundador. Aunque obviamente él se encargaba más de las cuestiones heroicas. Y ser básicamente el símbolo de los neo-héroes. Pero realmente debía haber alguien operando lo administrativo por así decirlo. Y creo que en este caso es este tipo. Y bueno comenzando con las presentaciones. Se nos dice que él es el nieto de la grana divina Shibabawa. Así es aquella que dio la predicción de que el mundo estaba en grave peligro. Y al parecer en este momento su nieto entra en acción. Por lo que nos da ya de alguna manera la razón por la cual él decidió fundar a los neo-héroes. Ya que si de alguna manera él sabe algo más acerca de esta predicción de la destrucción de la tierra. O por otro lado él mismo heredó los poderes de su abuela. Y tiene esta capacidad de saber el terrible escenario que va a ocurrir próximamente. Es por eso que decidió fundar esta organización para enfrentar la amenaza. Ya que sabemos que hasta ese momento la asociación de héroes fue demasiado cuestionada. Y probablemente él no quiso poner en las manos de esos tipos la seguridad del planeta. Por lo que decidió actuar por su propia cuenta. Ahora también se nos dice que él fue quien consiguió aliarse con Blue. Por lo que por ese lado también estaría la probabilidad de que él de alguna manera haya conseguido clonar a Blast. En su objetivo de salvar a la humanidad. Como dije estas probabilidades son muy altas. La teoría todavía tiene sentido hasta este punto. Pero bueno ustedes díganme su opinión respecto a esto. De igual forma este personaje podría ser bastante importante. Y bueno ahora si entramos con las explicaciones. Ya que Mr. Fuzzy se disculpa con todos debido a que menciona que esto es su culpa. Mencionando que hay razones específicas para convertir a alguien en cyborg. Y que estos tipos básicamente estaban cometiendo un error garrafal con Metal Bat. La verdad es que no estoy muy seguro todavía si esto sea verdad. Yo creo que vieron la oportunidad y la usaron. Pero tratando de seguir encubriendo esta farsa frente a Blue va a dar estas explicaciones. O por otro lado también es posible que alguien refiriéndonos a Bofoy. Quien pinta ser un enemigo mucho más grande. Haya logrado hackear a los cyborgs. Siendo esta una posibilidad. Ya que según Mr. Fuzzy esto no es posible. Y los cyborgs están actuando de manera incorrecta. Pero bueno ya veremos como es que se arregla todo esto. Mientras tanto Blue entiende la situación. Y justifica a Mr. Fuzzy. Diciendo que él no se encontraba actualmente. Y estos eran como sus supervisores a pesar de que tomaron la decisión incorrecta. Mencionando que probablemente interpretaron mal sus palabras. Ya que si les mencionó que debían ser cuidadosos. Y tratar de detener las acciones de terrorismo e infiltración en la organización. Es por eso que probablemente tomaron a Metal Bat como un enemigo. Aunque realmente esto no debió ser así. Comentando que de cualquier forma ellos llegaron a creer. Que Metal Bat sería un espía de la asociación de héroes. Ya que han recibido información de que la asociación de héroes está intentando hacer esto. Infiltrándose en los neo-héroes para así destruirla desde adentro. Y confirmando que en esta situación donde el mundo está corriendo mucho peligro. Y los monstruos se hacen cada vez más fuertes. No es posible que ambas organizaciones heroicas estén en conflicto. Por lo que lo único que él desea es establecer un equilibrio entre ambas. Y hacer las paces para que ambos puedan pelear de manera igualada. Finalmente estos se disculpan con Metal Bat diciendo que obviamente fue un error. Y Metal Bat con una sonrisa en su rostro dice que sí. Que no hay problema que investiguen lo que quieran. Ya que a él básicamente no le importa. Claramente sí le importa o al menos eso es lo que creo. Pero bueno creo que Metal Bat piensa que el mejor lugar para estar en estos momentos. Sabiendo de lo peligrosos que pueden ser los cyborgs y los neo-héroes. Es dentro de la organización. Y observamos como al parecer simplemente se estaba dejando llevar. Ya que rápidamente rompe las cadenas por su propia cuenta. Sabiendo que podía liberarse en cualquier momento. Parándose frente a los cyborgs y simplemente diciendo que se muevan. Para terminar mencionando que simplemente se dirige a su cuarto. Para que no sospechen más de él. Diciendo que él también está de acuerdo en seguir ese espíritu de cooperación después de todo. Aunque lanzando la advertencia que en este momento tiene sus ojos sobre ellos. Por lo que deben actuar con cuidado. Posterior a esto Macoy ofrece información de la mejor manera de controlar a Metal Bat. Diciendo que para él lo más importante es su familia y el honor en su palabra. Por lo que es una completa locura tratar de someterlo por la fuerza. Ya que si simplemente le dan beneficios a su familia. Y lo tratan bien él va a respetar su palabra. Observando como Mr. Fuzzy se da cuenta que traer a Macoy. Alguien que conoce a los héroes clase S. Fue de gran ayuda. Ya que poco a poco podría ayudarles a traer a todos y cada uno de los héroes. Apoyando sus verdaderas motivaciones. Mientras que Macoy está feliz debido a que podrá obtener una posición sólida en esta organización. Y gracias a eso obtener sus años dorados. Y vivir plácidamente. Lo cual tiene bastante sentido. Y de primera instancia le quitaría un poco la culpa a Macoy. Ya que su objetivo simplemente es la grandeza. Y tener un alto rango en una nueva organización con bastante poder. Y ya estableciendo los líderes directos de los nuevo héroes. Podemos comenzar a intuir que realmente Metal Knight no está dominando esta organización. Sino que más bien está haciendo algo que ya habíamos mencionado. Infiltrarse en ambas organizaciones. La asociación y los nuevo héroes. Para así causar un conflicto entre ellas. Y que se destruyan ellos mismos. O al menos creo que ese sería el plan a seguir por su parte. Continuando con el capítulo. Observamos los pensamientos de Blue. En los cuales menciona que su objetivo claramente. Es formar una alianza con la asociación de héroes. Pero esta situación no será nada fácil. Ya que cada vez va creciendo más el conflicto entre ambas organizaciones. Y la desconfianza también aumenta. A pesar de esto ambos grupos se arriesgan por el bien de la humanidad. Por lo que no debería ser tan difícil unirlos. Pensando que la mejor manera de llegar a esta organización. Y establecer una alianza. Es por los héroes de alto rango. Obviamente es difícil acceder a Blast. Como ya lo intentó en algún momento. Porque ni siquiera se sabe de su ubicación. Por lo que piensa en Tatsumaki. Obtornado del terror. Ya que básicamente es el siguiente puesto después de su padre. O también podría ser King. Ya que su popularidad es mucho mayor. Por otro lado de igual manera. Debido a su alto rango. Es bastante complicado contactar con ellos. Mencionando que para el resto del mundo. Simplemente es un chico nuevo. Que ha formado una organización. Y simplemente se esconde detrás del nombre de su padre. Por lo que es difícil que lo tomen en serio. Mencionando que si conoce a alguien. Que puede tener influencia. Además de estar cerca del nivel de los héroes clase S. Reconociendo obviamente al mismísimo Saitama. Sabiendo que incluso. Él es capaz de liderar un grupo de héroes. Por su propia cuenta. La tercera asociación más poderosa. Dentro del mundo de One Punch Man. Que sabemos que cada vez se hace más poderosa. Que es la asociación para víctimas de nombres de héroes. Por lo cual Blue establece. Que la mejor manera de hacerles llegar un mensaje. A los héroes clase S. Va a ser a través de Saitama. Y de hecho me va a encantar. Si de alguna manera Blue trata de contactar a Saitama. Y de casualidad se encuentra por ahí. A King, a Flashy Flash, a Genos. Tal vez Funk también se encuentre por ahí. Sería épico que Blue llegara. Y se diera cuenta que Saitama si tiene grandes contactos. Reconociéndolo aún más. Y marcando de esta manera. Que obviamente su deseo es convertirse en el siguiente Blast. Como ya lo había mencionado en capítulos anteriores. La situación se está poniendo muy interesante. Comienza a tomar forma. Ya se nos va dando más información de los neo héroes y Blue. Además de saber parte de su objetivo. Obviamente tenemos el problema de estos Cyborgs. Que tomaron decisiones por cuenta propia. Y que a pesar de que hayan tratado de justificarlos. Creo que estaban actuando bajo órdenes de alguien. Y si no es ese tal Mr. Fuzzy. Lo más probable es que sean bajo órdenes de Bofoi. Pero ya estaremos viendo cómo va evolucionando toda la situación. Y ahora sí ha terminado la review del webcomic. Espero les haya gustado mucho. Y ya cuarto capítulo de esta semana. Vamos a ver si sale otro próximamente. O ya tenemos que esperar la clásica pausa de Wan. Pero mientras tanto aquí tenemos la review. Por cierto recuerden que si quieren leer el webcomic completo. Lo estaré compartiendo en mi página de Facebook. Y bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete al canal!